Raíz del hombre, del poeta Octavio Farr. Arran todas las voces y quémense los labios, y en la más alta flor, quede la noche detenida. Nadie sabe tu nombre ya, en tu secreta fuerza influyen la madurez dorada de la estrella, y la noche suspensa, inmóvil océano. Amante, todo calla bajo la voz ardiente de tu nombre, Amante, todo calla, tú, sin nombre, en la noche desnuda de palabras.